Como Senador de la República e integrante de la Comisión del Distrito Federal del propio Senado, me dirijo a los jóvenes de la Ciudad de México, la capital de todos los mexicanos. Nuestra ciudad tiene derechos plenos en muchas áreas, pero nos falta avanzar. Requerimos que el Jefe de Gobierno, que la Asamblea Legislativa, que los Jefes Delegacionales tengan mayores facultades legales para darle respuesta a la demanda de la población de la ciudad. Que la ciudad tenga una constitución propia, que podamos tener autoridades que respondan al reclamo diario de todos los que vivimos, trabajamos en esta ciudad. Me dirijo a los jóvenes de la ciudad, que son los que han impulsado un clima de libertades mayores, que es orgullo de la Ciudad de México. Los jóvenes que le dan alegría, que le dan impulso, que le dan exigencias al gobierno para que la ciudad sea una ciudad con empleo, con educación, con becas para estudiar, con espacios públicos. Los jóvenes que en la Ciudad de México son los que la hacen vibrar. Por eso requerimos una reforma política, una reforma que tenga posibilidades de que se dote a la ciudad de una constitución propia. Por eso, como Senador de la República, estoy impulsando que el Senado se apruebe esta reforma política y que la Cámara de Diputados después se ratifique. Vamos a darle una constitución a nuestra ciudad, la ciudad capital de todos los mexicanos. Gracias. 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 Gracias.